Medios de comunicación, compañeras, compañeros, damos inicio a la novena reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59, 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la novena reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, siendo las 13 horas con 15 minutos. Bienvenidas todas y todos los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y demás asistentes. Continúe con el orden del día, secretario técnico, por favor. Y como el indicador, presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente Municipal, sexto Armando Chávez Ávarez. Regidor Laura Liliana Oléa Níaz. Presente. Regidor Alejandro Guendorque Hernández. Presente. Regidor Manuel Nácarra Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. De forma recordada, presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura del orden del día, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la octava sesión ordinaria de la Comisión y Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 13 de mayo del 2022. Cinco. Análisis y discusión de la propuesta del reglamento del Gabinete para la Prevención Social y Delincuencia del Municipio de Tonalá, Jalisco. Seis. Análisis y discusión del dictamen del reglamento del Gabinete para la Prevención Social y la Delincuencia del Municipio de Tonalá, Jalisco. Séptimo, asuntos varios, octavos en el elemento del día y hora de la próxima sesión, nueve, clausura de la reunión. Si están por la afirmativa, sirven por favor levantar su mano. Como requerido el presidente, que es aprobado por la línea de los presentes. Muy bien, continúa con el orden del día, secretario, por favor. Como requerido el presidente, agotado el punto anterior, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la octava. La reunión hoy en día de la Comisión de Vícea de Seguridad y Federación Ciudadana se celebró el 13 de mayo del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue llegado con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura de dicho documento, por favor levantar la mano. Se aprobó por la línea de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. Es para ver, solicitar la aprobación de la minuta. Si no hay alguna observación, levantemos nuestra mano para llevar el contenido de la minuta. Şimdi, como le indican, pasamos al punto número 5 de la hora del día, que es análisis y discusión de la cuesta del reglamento del gabinete para la prevención social y la delincuencia del municipio de Tornada, Jalisco. Si alguien tiene algún comentario acerca de la propuesta del reglamento del Gabinete para la Prevención Social y la Delincuencia del municipio de Tornada, Jalisco, en este momento es el adecuado para poderlo platicar, evadir o en su caso modificar. Hay que aprobarlo. ¿Todo bien? Continúo con el órgano de envía, secretario Castillo. No hago comentario. Sí, como lo indica, pasamos al punto número 6, que es lectura y presentación de aprobación del dictamen de la iniciativa bajo acuerdo de ayuntamiento número 138 que contiene la propuesta del reglamento del Gabinete para la Prevención Social y la Delincuencia del municipio de Tornada, Jalisco. Respecto al dictamen, ¿tienen alguna observación? Continúo entonces, secretario. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen. Por si acaso, no lo me llego. Dictamen final. Primero, es de aprobar, si se aprueba tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo del reglamento del Gabinete Municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, mismo que consta de siete capítulos, 26 artículos y dos transitorios. Segundo, el reglamento del Gabinete Municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Tornada. Tercero, notifíquese al Congreso para los efectos previstos en las fracciones 6, 7 y 7 del artículo 42 de la Ley del Gobierno Municipal y la Administración Pública Municipal y del Estado de Jalisco. Cuarto, se faculta a los ciudadanos, presidente municipal, síndico, secretario general, para que suscriban la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo. Esa sería la propuesta de dictamen, por ejemplo, y los puntos de acuerdo que ya los leyeron se los enviamos por correo, por lo tanto le pido al secretario técnico si va con el orden del día, por favor. Una vez hecho el estudio y análisis se somete a su aprobación y para que una vez que esté firmado el documento se envía a la Secretaría General para que sea presentado en la próxima sesión de ayuntamiento. Por ello, sí vas a votarlo, votar a los ciudadanos y es de aprobación. Gracias. Gracias. Como le digo, es que se ha aprobado por el general de la decisión. Ingeniero. Continúe con el orden del día secretario. Sí, como le indica el recuerdo, presidente, pasamos al punto número 7 del orden del día, que es asuntos varios. Espérame. ¿Tienen algún asunto varios? Bien, el siguiente asunto vario, y es una disculpa, es para ver los cambios que se necesitan para este 2023 en seguridad pública de Tonalá, Jalice. Si bien es cierto, en días pasados murieron cuatro policías del salto. Versiones hay variadas, pero el hecho es de que sí fallecieron cuatro policías del salto. ¿Cuál es la situación y qué es lo preocupante? Que en el municipio de Tonalá, nosotros tenemos un C2. Cualquier secuestro, acto delictivo, cuestión de emergencia, contingencia, que venga desde Guadalajara o Zapopan o Tlajomurgo, quienes cuentan con sistemas avanzados de tecnología desde C4 a C5, y llegan al municipio de Tonalá, El Salto y Tlaquepaque, pero luego salen por Tonalá. No tenemos un sistema C5, tenemos un sistema C2, pocas cámaras, poca tecnología. Los elementos de seguridad pública obviamente están desprotegidos en ese sentido. A la indagatoria que se ha realizado en Tonalá, nosotros ocupamos un C5. No hay el dinero, porque se requieren más de 150 millones de pesos para alcanzar esa tecnología. Cámaras, tipos de radiocomunicación, Whatsapp, se requiere mucha, mucha tecnología y son un aproximado de 150 millones. Pero sí, presidente, tenemos que meter las bases para poder establecer un sistema C5, político para que la gente de Tonalá, la población de Tonalá, esté realmente protegida. Que si hay un delito, un asato, un robo a banco, a casa, a personas, a viviendas, podamos monitorearlos desde que se activa la alarma e igual seguirlo hasta que puedan andar con ellos, pero que por el municipio de Tonalá no quede. Es un seguimiento continuo de la cuestión de la delincuencia y nosotros pues tenemos una cámara así y diez no, entonces es difícil en esos diez pedazos que no hay cámara poder dar continuidad a un seguimiento de esta naturaleza. Es importante, por lo que solicito a usted, presidente, considere la imperiosa necesidad de que podamos transformar este C2 en un C5. Que podamos transitar y ver la manera de que nuestros policías estén realmente protegidos, los ciudadanos estén realmente seguros para que podamos en su momento, presidente, cambiar el formato de esta ciudad y ser un ejemplo y estar a la vanguardia de las grandes ciudades como lo son Zapopan y Guadalajara. que podamos quitarnos esa angustia de no alcance al dinero, no me rinde, no hay, en el ayuntamiento no tiene, que pongamos las primeras bases para este establecimiento del C5 y que podamos ver a futuro la cuestión de la seguridad en el municipio. Muchas gracias, regidor. Lo escucho con atención y coincido con usted en que sí es necesario que tengamos un C5 en este ayuntamiento, en este municipio, pero también es cierto que usted se contesta a la vez porque no tenemos dinero. Pero lo que sí le garantizo es que vamos a hacer las gestiones que tengamos que hacer para poder realizar ese sueño que tenemos todos, sobre todo los que estamos en esta comisión. Créanme que es preocupante ver lo que sucede en otros municipios y también lo que sucede en el maestro en temas de seguridad y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir picando piedra para en un momento dado. Ojalá y pudiéramos tenerlo al término de esta administración que ya hubiera el C5 funcionando. Y eso es una propuesta muy buena que hay que trabajarla. Con su permiso, presidente. Podemos ir al Estado, ir a la Federación, o sea, buscar las alternativas, gestionar este recurso para Tonalá. Tenemos hasta diputados federales, pero no. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿En Tonalá de qué nos sirve? Si ni un peso rima en esta situación. O sea, tenemos que ir más allá, tenemos que pensar, tenemos que hacer acciones necesarias para poder mitigar esta situación del no hay, del no existe, en Tonalá no se puede, en Tonalá está hundido. Sí, sí, sí lo está. Hay alternativas, hablando, platicando, dialogando, trabajando, oyendo, visitando, molestando, con todo respeto hasta chingando. Porque es la única manera en que te van a venir. Muy bien. Pues hay que ir juntándonos nuestra casita de campaña para ir a hacerles varios. Y ahí cuente con todo un apoyo y vamos a hacerlo. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro asunto varios? Continúe el secretario técnico, por favor. Sí, como lo indica el presidente, pasamos al punto número 8 de la hora del día, que es la prueba de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Siendo las 13 horas con 29 minutos, el día 29 de junio del 2022 se da por clausurada la novena reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por su asistencia y es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.